No, 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 no es lo que estás pensando, mi amor. No, 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 hablemos, 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 sí. Hablemos. Hablemos, por favor. ¿Me vas a decir la verdad? Sí, 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 sí. Sí. A ver, vamos a empezar con el cuestionario. Tú sobornaste a mi hija y la metiste en tu cama y te la... No, 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 no. No. Empezamos mal, mi amor, empezamos muy mal. Ya me hiciste, hija, metiste a tu cama. ¡Morra, morra! ¡Morra, mi hija, Aníbal! ¡Ay, no, no, mi amor! ¡No! No, 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 no es eso. Soy tío Cara. Sí. Ven, hablemos, por favor, ven, hablemos. Pero cálmate, por favor, cálmate. ¡Cálmate! ¡Cálmate, calmada! Eso, eso, eso. Pero... Suéltame, suéltame. ¿Eh? Suéltame. Suéltame, quítame esta venda. Y hablamos como personas civilizadas que somos. Sí. Hablamos con lo que te gusta a ti. Ajá. En la cámara. ¿Sí? ¿Ah? Hablamos en la cámara. ¿Sí? ¿Sí? Pues que ya no te gusta. No. Ya no te gusta, mi amor. Claro, claro, claro que me gusta, mi vida. Me encantas. Eres, eres la mujer más hermosa de este país. Eres una mamacita. Estás buenísima. Gracias, mi amor. Eres una delicia. Es verdad, mi vida, y me haces falta. ¿Me explicas todo cuando estemos en la cama? ¿Sí? Ah. Perdóneme por darle mal ejemplo, mi hija, pero es que es su mamá y sabe que me está oliendo el corazón. ¿Me entiendes por qué tenía que ser ella y está enfermita? ¿Me entiendes? Perdóneme, ni que nada, pa. Vamos con todo. Es lo que tenemos que hacer, punto. Listo. Ya sabemos qué es lo que queremos, ¿no? Sí, señor, sí. Ahora nos tenemos que organizar. Sí. Pero solos no podemos. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Solos somos muy... Debiles. Debiles. Cisas, yo también estoy de acuerdo. Sí. Bueno, a ver, yo pienso que de pronto Chucky nos puede ayudar en esto. ¡Sí! ¡Eso! Sí, eso es una muy buena idea. Además que el señor don Chucky tiene más rabia que la que tenemos nosotros todos juntos por lo que le pasó al señor don Marcial, por lo que le hicieron, ¿sí? Sí, pues aunque don Marcial lo mató fue el tite, de todas maneras Chucky sabe muchísimo de temas de narcotraficantes. Yo tengo el teléfono, yo lo llamo, pero es que ¿saben qué? Con todo respeto necesitamos más gente. Bueno... Y Valentina, el tipo ese que nos vendió las armas la otra vez. ¿Cómo es que se llama? Medicina. Medicina ese. ¿No será que él nos vende armas para todos? Claro, claro que sí. Bueno, entonces más medicina. Pues está muy bien lo de las armas, pero ¿saben qué necesitamos? Malandros que hagan el trabajo sucio, que se le metan de frente a toda esta gente. Mi vida, ven, no, 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 no sé. No, ¿qué Aníbal? ¿Qué? Danielita, por favor, ayúdame, ¿sí? Mira, no es lo que tú estás pensando, Jessy. Daniela, por favor, ayúdame. Yo te voy a convertir. No, no, yo te voy a convertir en la reina de Pereira y después te voy a convertir en la reina de Colombia. No digas eso, mi amor, ven, hablemos. No estamos hablando, estamos hablando. Pero entonces suéltame, suéltame de estas esposas. Tienes razón, te voy a soltar y la vamos a pasar delicioso. Vamos a tener una noche de sexo deliciosa como te gusta. ¿De qué estás hablando? Disfruta, mi amor. No, Jessica, ven, suéltame. Sí, ven, quítame esto y habla. Jessica, Jessica, mi amor. Daniela, Jessica, ven, suéltame. Suéltame y hablamos como personas. Suéltame, 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 suéltame. Eso es. Pues sí. ¿Quién es usted? Tu perrita, mi amor. Quieta. Jessica. No cantan los políticos colombianos. Jessica. ¡Ariana! No. Ya, mamá. ¿Qué me vas a hacer? Quieta. Quieta, 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 quieta. 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 Y... ¿Qué haces acá? Ah... No. Ay... Pátate. ¡Ariana! Albeiro, Jota, ¿sabe quién se me ocurre? Mi mamá. Claro, la voy a llamar y ella seguramente me va a prestar dos malandros de ojos con los que anda. Ellos nos ayudan. Claro, su madre. Su madre, señor don periodista, sí, la señora Vidente, claro. ¡Compadrito! Yo tengo otra idea, ¿sabe? También, ¿quién se me ocurre? Yo le tengo otros dos candidatos, sí. ¿Quién es su madre? Sí, la pareja esta, los gays que conocimos cuando estuvimos prisioneros, presos en la prisión, ¿sí se acuerdas? Llámelo, 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 llámelo. Está creciendo esto. Sí, sí, sí. Espere, yo me acuerdo de este man, el que estaba conmigo en la cárcel, David. La señora Valle, cuando la diálogo metió justamente. ¡Qué bueno! Ponga a David, ponga a David. Pero si no me dijiste, Pa, que él es muy bueno, ¿será que así se mete en esto? Escúcheme, escúcheme. De las aguas mansas, líbrame, señor, que de las turbias me libro yo. ¿Más, David? Perro, ese perro para la guerra. Doña Hilda, ¿quería hablar conmigo? Sí, Jessica. ¿Por qué me tienen aquí? ¿Por qué me tienen así amarrada con esta cosa en la boca? Vé, se los ruego. Por lo que más quiera, déjeme ir para mi casa. Lo único que quiero es irme a ver a mis hijos. ¿Y sus hijos? ¿Por qué? A Bayron. Porque Catalina no sé en dónde está metida por su culpa. Yo no entiendo. ¿Usted por qué sigue hablando de Bayron? Porque es mi hijo, ¿por qué más va a ser? Claro. ¿Y cuándo fue la última vez que lo vio? En la clínica. ¿No ve que ahora está trabajando de enfermero? ¿De verdad? Yo pensé que se me había ido por el mal camino y... Y vea... Allá estaba. ¡Qué bueno! Todo lindo, trabajando. Con su sonrisa, corriendo a ayudar a los pacientes. Ay, qué bueno. Ya somos un equipo grande. Y con plata, ¿sí me entiende? Con plata, con mucha plata, mala vida. Pero ¿sabe qué? Vamos a gastarla para... Esa gente, para acabar con esa gente, con esa Daniela miserable. Vea, don Albeiro, en el nombre de Nana, yo no me he gastado casi ni un peso de lo que me ha dado Pipe. Lo tengo todo guardado para la venganza. Entonces, cuenten conmigo para lo que sea. Muy bien. Y nosotros, en nombre de Adrianita, mi hijita, no es porque les queramos dar cuentas, ¿no? Nosotros no tenemos que dar... No, pero nosotros el dinero no lo hemos gastado mucho. Nos lo gastamos en la pechirila, en la camioneta, en estas poltronas, y sí, en esa mesa que está obstaculizando el paso ahí con la lámpara, pero no más. Sí, entonces ponemos nosotros lo que nos queda, que es todo, prácticamente. Bueno, tenemos las ganas, tenemos la plata, tenemos la gente, pero esto hay que manejarlo como una empresa, con orden. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente, mañana que estemos todos nos vamos a reunir y vamos a organizar cada una de las cosas que vamos a hacer, ¿está entendido? Sí, sí. No, pero ¿cuál mañana, Dani? ¿Cuál mañana? Un momento, es que estamos hablando de mi mamá, es mi mamá la que está secuestrada, la tiene gente muy poderosa, que puede hacerle cualquier cosa, porque mañana... No, no, calmate, escucha. Mi hijadita, tranquila, tranquila, cálmese. Nosotros todos entendemos por la preocupación que usted está pasando, por esa angustia que usted lleva en su corazoncito, pero mire la hora que es. Bueno, mañana, mañana. Bueno, yo les quería decir una cosa y yo espero que no se lo tomen a mal, ¿cierto? ¿Será que las reuniones las sigamos haciendo en otro lugar? Espere, espere, la casa es su mamá. Eso es. Es grande, sí o no, pero yo le voy a decir una cosa, con todo respeto, vamos a enfrentar esto con valentía, acordémonos de todo el daño que nos han hecho, ya no más, no más cobardía, en serio, esto se acabó. Allá podemos reunirnos y decir lo que queramos. Ponga ahí la casa a su mamá. Sí, compadrito, yo una pregunta. ¿Y usted no cree que Catalina, no Catalina la pequeña, porque ya está, no? Ya Catalina la grande, ¿no nos podría echar una mano? Ha estado llamando, Jota no contesta, tiene el celular apagado. ¿Qué, qué celular será? ¿Será que se le dañó? No sé, mía. Camine, me acompaña a la casa, Catalina, a ver si está. Bueno, yo me quedo entrecarra, pero vamos. ¿Y si se confirma lo de mi embarazo, tú me ayudarías a decirle a Hernán Darío? Es que ya lo viste, es súper agresivo y me da miedo que no se haga daño. Primero, yo jamás dejaría que te toque un pelo, ¿ok? Segundo, yo estoy seguro de que no estás embarazada, pero si en el hipotético caso de que estás, pues sí, claro, yo hablo con él, no te preocupes. Él tiene que responder. ¿Cómo así? ¿Solo responder? ¿Y qué más quieres? Pues no sé, que se le pase la rabia y que esté conmigo. ¿Que esté contigo? ¿No te parecería lindo? Que sea como tú, que nos has visto crecer toda la vida, jugando. A ver, por supuesto es lindo pensar que todo hijo esté con su padre, pero este hijo... este degenerado es el novio de tu tía. ¿Cómo puede siquiera pensar algo así? ¿Qué eran? Mi tía ya no lo va a perdonar por lo que le hizo. ¿En qué clínica la tenían a usted? En una clínica psiquiátrica. A ver que Albeiro me mandó a encerrar allá para poder estar libre y quedarse con Catalina. Y ella también lo ayudó. No puede ser. Ahora me va a decir que usted no sabía. No, claro que no sabía. ¿Qué es eso tan horrible? ¿Cómo pueden ser tan malos con usted? Me imagino que los está odiando. No. Yo no los puedo odiar. Ay, que Catalina es mi hija y Albeiro... Albeiro es el amor de mi vida. Y un reenamorado es tan bobo. ¿Y usted no le da pena quitarle el novia a su hija? Yo no se lo quité. ¿Ah, no? No. Ellos dos ya habían terminado. Cuando él y yo... Pues, cuando se encamaron y se acostaron. No digas de feo que así no fueran las cosas. Cuando Albeiro y yo... nos empezamos a querer. Empezaron. Y ellos en estos momentos deben estar burlándose de usted de una manera. ¿Usted cree? Pues, claro que sí. Mírese cómo está. Ellos están diciendo por todas partes que usted está loca. Yo por eso la teníase amarrada. Ay, no, qué pesar. Ellos me dijeron que usted estaba loca. Por eso es que la amarré. Y ellos por allá pasándola bueno. Y usted aquí amarrada pasándola horrible. No es justo. Bueno, entonces usted sí cree que yo estoy bien. Está perfecta. Está mejor que ellos. Yo la veo muy bien. Pero usted me lo va a demostrar odiándose par. Yo no voy a hacer eso, Jessica. Yo nunca les voy a odiar. No, yo creo que usted sí lo va a hacer. Cuando yo le cuente lo que están haciendo esos dos, usted me va a odiar, créeme. Cuando me cuente qué, Jessica. Cuando me cuente qué. Es que yo no sé cómo decirle esto a usted. ¿Qué? ¿Cachalina? ¿Quién es, Dad? Es Alveiro y tu tía. Ok, yo también salgo contigo. Necesito hablar una cosa con ella. No, 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 no. Tú te quedas aquí. Yo no quiero agrandar más el problema. Yo me quedo aquí, papi, ¿listo? Todo bien. Hola, Alveiro, ¿qué tal? ¿Qué más, Santiago? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué necesitas? Eh, bueno, es que estamos, eh, llamando a Catalina todo el día y no contesta. Necesitamos decirle algo urgente. Ella no está ahora. ¿Quieres dejarle un mensaje? No está. ¿Por qué no adentras? Mejor ya hablamos. Listo, listo. Hey, tía, tía. ¿Podemos hablar? No.